Amigos de Noticel, ante la expectativa de la llegada de una onda tropical y la presencia de una vaguada al noreste de Puerto Rico, esperamos que aumente la cobertura de nubes y de lluvias o tormentas eléctricas durante la tarde de hoy. No para toda la isla, pero sí en gran parte, con excepción del área suroeste, sur y sureste de Puerto Rico, que es donde debe estar menos concentración de precipitación, sin embargo, en el área norte de Puerto Rico o en la mitad norte de la isla, se esperan cantidades de lluvias que pueden estar en el orden de una a tres pulgadas. De hecho, mañana puede ser de mayor cobertura también la lluvia, pero todo va a depender de cuán rápido entre una nube de polvo del Sahara que puede cortar los mecanismos de desarrollo de lluvias y por ende el viernes empiezan a reducir las probabilidades de lluvia y el fin de semana estaremos propiamente bajo la influencia de esta nube de polvo del Sahara. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para la tarde de hoy? Sectores del área metropolitana del noreste, el área de Arecibo, pueblos vecinos, mutuados, igualmente para Mayagüez y al noroeste de Puerto Rico, ahí es donde se van a estar desarrollando las tormentas eléctricas, el viento soplando del este sureste entre 10 a 15 millas por hora. La noche relativamente más tranquila, pero pueden abundar las tormentas eléctricas en las aguas alrededor de Puerto Rico y mañana ser una mañana de nubes y lluvias entrando a través de sectores del sur, pero nuevamente en la tarde el foco de precipitación más importante va a ser al noroeste y norte de Puerto Rico. Hoy cercano a las 9 de la mañana se desarrolló la baja presión ciclónica y el Centro Nacional de Huracanes la ha clasificado como la tormenta tropical Bertha. A eso de las 11 de la mañana, cerca del mediodía, entra ese fenómeno atmosférico sobre las costas de Carolina del Sur con vientos de 45 millas por hora. Para Noticias, esta es su meteoróloga Ada Monzón.